Muy contentos y dando gracias a la gente por el apoyo siempre recibido en cada una de las actividades en Colecta. Estos días vamos a seguir estando en Colecta. Tenemos la actividad de una rifa que pues ahora sí que los gastos siguen. Ahora sí que no nada más es tenerla sino mantenerla y pues seguiremos apoyando y tratando de dar el mejor servicio que se pueda ya con esta nueva ambulancia. Es un Sprinter 2017, es estándar, totalmente equipada y pues ahora sí que no se lo deseamos a nadie, yo siempre lo digo, pero pues va a estar ya a la disposición del pueblo de Montemorello. Con esta son cuatro. Tenemos otras dos que ya están en buenas condiciones pero con la seguridad, la nueva, pues ahora sí que no tenemos ningún problema por decir si tenemos para cualquier tipo de... Un apoyo conjunto, Fundación Azteca nos apoya, delegación estatal y pues gracias al apoyo de todo el pueblo que nos apoya en cada una de las actividades. El que la gente crea en Cruz Roja, el que se detenga a dar la colecta, aunque sea un peso, diez pesos, logramos esto que hoy estamos haciendo. Ellos tienen en Cruz Roja cuatro unidades con esta y en excelentes condiciones ahora una nueva y con la mejor tecnología. Otros municipios tenemos dos y el equipo que estamos haciendo con ellos y con salud. Tenemos que pensar en un futuro nuevo, mucho tardar un helicóptero ya. La carretera nacional se colapsa cada fin de semana, ya es difícil llevar una emergencia.